Aquí tienes un buen consejo para jugar con los colores. En lugar de pintar toda una pared de nuevo, pinta solo un trozo. Decide qué parte pintarás en función de las actividades que realices en esa zona. Yo he elegido este color para armonizar con los dibujos que están junto al escritorio.